Capítulo 14. La hemeroteca del Liberation. Estaba debidamente informatizada, así que me costó poco encontrar todos los datos relativos al suicidio de Cyril, la muerte de Jess Hunt, el asesinato de Jean-Claude Plegel, la detención de Nicky Harvey, el juicio y finalmente la muerte del novio de Jess debido a otra sobredosis. Todo había sucedido allí, en París, así que los medios informativos de una década antes lo habían cubierto con exhaustividad y rigor. Disponía de tiempo, así que me lo tomé con calma, toda la tarde. Mi segunda cita en París, está ya acordada, era con Trisha von Marchais, la viuda de Jean-Claude Plegel y actual propietaria de la agencia Plegel. Eso sería al día siguiente por la mañana. No me había costado mucho conseguirla. Zonas interiores es conocida en los lugares adecuados de muchas partes. Incluso dispondría de unas horas libres para darme una vuelta por la Defense o el nuevo Louvre. En torno a la muerte de Cyril, de cuanto leí, nada me sirvió en exceso. Los datos los tenía ya en mis archivos. La famosa top había sido encontrada en su apartamento parisino por su asistenta, ya cadáver. Después de haber ingerido la noche anterior un cóctel de pastillas y fármacos diversos, no dejó ninguna nota, por lo cual no se supo inicialmente el motivo de su suicidio. Incluso se especuló con el factor accidente para justificar su deceso. Pero en días sucesivos, las noticias completaron el cuadro. En primer lugar, la autopsia demostró que no pudo haber tomado todo lo que se tomó por accidente. En segundo lugar, apareció el médico que le había diagnosticado el SIDA. Dos y dos sumaron cuatro. En las fotografías del entierro de Cyril, vi a Jess y a Bania, a Frederick Dejonet, a Jean-Claude Pleyel. Era curioso. Nunca se supo nada de los padres de Cyril, es decir, de Nariq Wilmaid. Tal vez ni supieran que su hija se había convertido en una musa de la muda. La información acerca de Jess Hunt era bastante más exhaustiva por el morbo de su fallecimiento, pero aún más por los acontecimientos posteriores. Jess había sido hallada muerta por su novio, Nikki Harvey, en su apartamento de las tuyerías, hacía cinco meses de la desaparición de Cyril, y según los indicios y declaraciones de amigos y amigas de la top, Jess estaba muy deprimida por lo sucedido. Los dos meses anteriores a su muerte los había pasado sin trabajar, hecha una ruina, y dos días antes del fatal desenlace, ella y Nikki Harvey habían decidido ingresar en una clínica de desintoxicación. No tuvo opción de dar el paso. La sobredosis de heroína terminó con su vida. Harvey, hijo de una acaudalada familia californiada, estaba de viaje. Tres días después de la muerte de Jess, alguien disparó de noche y en la calle a Jean-Claude Pleyel, dos balas en la cabeza. El dueño de la agencia Pleyel cayó al suelo fulminado. Un solo testigo presencial, aunque lejano, manifestó haber visto huir a un hombre a pie, y después aseguró haber oído alejarse un coche. Nada más. La policía tardó menos de una semana en detener a Nikki Harvey, acusándole de asesinato. ¿Motivo? Mataron el hombre al que, según él, había metido a Jess en el mundo de la droga. Jess, a su vez, había pasado su aficción a su novio. Las causas parecían, pues, de lo más genuinas. Una venganza pura y simple. Pleyel era el mal, el diablo. Pero Nikki Harvey, pese a no tener coartada alguna, aseguró que, afectado por la muerte de Jess, se había refugiado solo en una cabaña a las afueras de París. Juró y perjuró que él era inocente, que no había matado a Pleyel. Su insistencia se mantuvo hasta el día del juicio, pero el fiscal logró reunir, no pocas pruebas incriminatorias en su contra, declaraciones de odio hacia la víctima, antes y después de la muerte de Jess. Una amenaza telefónica confirmada por la recepcionista de la agencia Pleyel y una visita furibunda a su casa, de la que fue testigo la esposa del asesinado, Trisha von Marchais. El cerco en torno a Harvey se cerró, y para cuando llegó al juicio, todas las cartas habían sido repartidas, y él no tenía ningún as. El fiscal encima se sacó un comodín inesperado. Un médico aportó las pruebas de que Jess había abortado voluntariamente en Amsterdam, Holanda, exactamente un mes antes del suicidio de Cyril. Según el médico, Jess tenía todavía algunas dudas, pero Nikki Harvey, padre de la criatura, la obligó a hacerlo. Y ella, sin voluntad apenas por su dependencia de las drogas, aceptó. El mundo entero señaló al joven Harvey de 25 años como el niño mimado y malcriado capaz de todas las monstruosidades. El juicio entró en su recta final, pero el destino se reservó un último giro inesperado para dejarlo todo en el aire. Ni siquiera se supo si el jurado le habría declarado culpable o inocente. Nikki Harvey murió también de una sobredosis. Alguien dijo que, pese a todo, estaba loco por Jess, y que sin ella, vi más fotografías en el entierro de Jess, en las sesiones del juicio, en el entierro de Nikki. ¿Vania? Una vania apenas reconocible, ya con gafas oscuras, pañuelo en la cabeza, vestida de negro, frágil, breve. Me pregunté incluso cómo había podido aguantar la parte final de toda la historia en pie, cuando su delgadez o extrema anorexia hacía presagiar también para ella un final trágico. Me quedé como hipnotizado delante de una fotografía que no conocía, que nunca había visto antes. Pertenecía a una de las sesiones del juicio de Harvey. Hoy, el pie era sucinto, Vania, la famosa top amiga de Jess Hunt, abandona visiblemente afectada la sala en la que se celebra la visa por el asesinato de Jean-Claude Pleyel, después de saberse que la rubia americana había abortado en Holanda. Junto a Vania, había una mujer de mediana edad, negra. Recuerde las palabras de la tía de Vania y de Nando Iturralde. Aquella era la criada, asistenta, secretaria amiga, consejera y casi madre de la modelo. Allí estaba. Era la primera vez que la veía. Y aquella foto no engañaba. La mujer negra protegía a Vania, la amparaba, la conducía, impedía que se le acercaran los fotógrafos. Desarrollaba una suerte de energía total y absoluta. Vania caminaba con los ojos protegidos tras unas gafas oscuras, mirando al suelo. La otra era su ángel de la guarda, su guardaespaldas, la que se encargaba del resto. Me pregunté qué habría sido de aquella mujer. Ni siquiera sabía su nombre. Es más, si no recordaba mal, Luisa Cadafalch me dijo que al casarse su sobrina le parecía que la asistenta se había ido, aunque no estaba segura. ¿Confiar? Solo confiaba en su criada. Bueno, ella decía que era más bien su chica para todo, secretaria, asistente y protectora. Yo no sé de dónde la sacó. Era mulata, suamericana o algo así. Esa mujer la cuidaba, la protegía, la mimaba. Aquella foto lo demostraba y demostraba que seguían juntas. Hacía dos años que Vania se había casado y separado de Robert Ashcroft. De cualquier forma, y dijera lo que dijera mi sobrina, era la criada y punto. Le tomó cariño y confianza, pero... Ya era tarde. Llevaba en la hemeroteca de Liberation cuatro horas. Hice fotocopias de cuanto me interesaba, especialmente de las fotografías. Y más aún de aquella en las que aparecía la asistenta de Vania, y abandoné el local para pasar mi segunda noche en París. Aunque no tuviera el menor deseo de salir o hacer nada de lo que se supone que pueda ser un tipo de 25 años en la capital de la luz. Aunque he dicho que prefiero mil veces Londres. La agencia Pleyel es una de las agencias de modelos más importantes del mundo. Lo sabía de sobra, claro. Pero es que uno podía darse perfecta cuenta de ello con solo pisar la recepción de sus oficinas, o incluso con sentarse delante en la calle. Como vi que hacían varios adolescentes de ambos sexos, para entrar y salir algunas de las mujeres más hermosas del mundo, o alguno de los hombres más sexys. Al desfile era incesante. Con ellas o ellos, pero básicamente con ellas, el del ejército de Adlateres y Acólitos que los acompañaban. Desde estilitas a fotógrafos, pasando por peluqueros, maquilladores, amantes, periodistas o simples devotos. La agencia era el oasis en medio del desierto de la vulgaridad. Otro mundo, otra galaxia. Yo me sentí turbado cuando me tuve delante del mostrador de recepción. La misma recepcionista habría podido hacer Mix lo que quisiera. A ambos lados de ellas, las paredes están cubiertas de fotografías gigantes de las tops y los tops más detacados a lo largo de los más de 20 años de vida de la empresa. Bania, Cyril y Jess, por supuesto estaban ahí. Le dije a la recepcionista Mix que me esperaba a la suma sacerdotisa. Me hizo pasar a una salita de la cual fui rescatado a los dos minutos por otra belleza. Y más ni menos que oriental, con un exquisito charme francés. La oriental me dejó en manos de un secretario eficiente, el primer hombre que bebía por allí. El siguiente paso fue conducirme por un pasillo mayestático, cubierto con portadas de revistas famosas desde Vogue a Cosmopolitan a través de algunas puertas viala con sabida fauna y flora interna. Los bookers, el personal de cada equipo de selección o de lo que fuera, y mesas atiborradas de papeles, ordenadores, diapositivas, fotografías y rostros de mujeres imposibles. Cientos, miles de rostros. Nuestro paso no se detuvo hasta ser finalmente entronizado en el despacho de Trisha von Marchais. En su tiempo había sido una notable modelo de pasarela y publicidad estática, influyente y con personalidad. Conservaba muchos de sus rasgos de top model y había acrecentado esa personalidad con los años y su nuevo estatus de poder, especialmente desde que contrajo matrimonio con el dueño de la agencia. Bastaba con mirarla. Tenía la última edad perfecta de la juventud y la primera que conducía a la madurez plena, solo que en ella se fundían en un tono armónico. A pesar de la dureza de sus rasgos, era alta, esbelta, delgada, angulosa y sofisticada, cien por cien parisina, porque Trisha, pese a su nombre exótico, era de allí mismo. Por supuesto, una de sus facultades era la de tener memoria, requisito indispensable en su negocio. Otra bien pudiera ser un estupendo archivo, pero aposté por la primera cuando me dijo, tú debes de ser el hijo de Paula Montornes. Me tendí una mano nada firme. De las que sostienen flácidas o se besan, y no hice ni una cosa ni la otra. Solo la tomé y me incliné levemente con educación. Le gustó el detalle. No sabía nada de su vida, pero aposté a que no era una vida pasiva y desesperada. Bastaba con verla. Mi madre me ha hablado mucho de usted. Mentí. La conocí antes de su accidente. Era muy buena. Sigue siéndolo, aunque ella no ejerce como antes. Me indicó que me sentara en una butaquita, frente a su mesa, y ella hizo lo mismo, detrás en su trono. ¿Tendrá suficiente con 20 minutos? Pareció marcarme el tiempo que me daba, aunque luego lo arregló. Si no es así, no hay problema. Podemos comer juntos. Me sentí halagado, pero le dije que no, que esperaba tener bastante con 20 minutos y no robarle. No me lo robas. Me encantan las entrevistas. Es una forma de publicidad. Reconoció. ¿Cuál es el tema? Bania. ¡Oh! Le cambió la cara. Seguramente esperaba algo distinto, sobre la agencia o sobre sí misma, pero estuvo perfectamente al quite. Pronto hará 10 años, claro. Así es. ¿Qué quieres saber? No solo quiero centrarlo en la desaparición de Bania o las muertes de Jess y Cyril. También quiero hablar de las modelos, de lo que son y lo que sienten. Creo que nadie mejor que usted parada. Soy su madre, desde luego, asintió. Desde que llegan aquí, pues, y son contratadas. Me convierto en todo para ellas. Ha de ser así, o de lo contrario, los hombres son distintos, sin olvidar que pocos se hacen famosos realmente. Las niñas, en cambio, sonrío al emplear la palabra niñas. La edad ha bajado mucho. Empieza muy pronto, y siempre les digo lo mismo. Que es un mundo duro, terrible, que no basta con cervellas, que todo es trabajo, trabajo, trabajo. Y me escuchan, pero... ¿Quién acepta las reglas al 100% cuando se tienen 15 o 17 años? Se deslumbran, se sienten fuertes y seguras, tanto como en ocasiones frágiles. Cualquier mujer entra en una tienda y es capaz de pasarse una hora probándose de ropa solo para ver cómo le sienta, cómo luce. Las modelos hacen lo mismo. Se prueban decenas de vestidos, los exhiben en una pasarela. Es como un juego. Luego está la imagen. Mira esto. Me tendí un book de una modelo que no conocía. Lo abrí y pasé varias páginas con bolsas de plástico. En cada una de las cuales había una portada de una revista o una fotografía publicitaria. Entendí lo que me quería decir. Se trataba de la misma modelo, pero nadie lo hubiera dicho. Una mujer sin caras. Un rostro sin imágenes. Son una y mil. Lo hizo más grande. Trisha von Marchais. Para ellas es el máximo de la fantasía. Ser modelo es una religión. Fíjate bien en el detalle. Es tan maravilloso que apenas dura. En el cine, una mujer llega a su esplendor a los 30 años. En el modelaje, a esa edad ya se es vieja. Pocas llegan activas. L. McPherson. Linda Evangelista. Cindy Crawford. Y aún es porque se han diversificado. Han hecho cine y otras cosas. Que si no. Es tan duro que en el fondo todo está en contra. Si te enamoras, estás perdida. Si estás sola, estás perdida. Aviones, aeropuertos. Ni soñar con tener un hijo. Hombres que van a por ti pensando que pueden comprarte porque debajo de cada modelo hay una puta. Todo en contra. Pero basta con el placer que se siente por dentro para superarlo. ¿Entiendes? Una modelo de pasarela vive en esos minutos que está encima de ella casi toda una vida. Y otra que preste su rostro a una marca de perfumes sabe que su imagen será vista y admirada en todo el mundo. Eso, amigo amigo, es poder. Y poder es placer. Siempre se dice que una modelo madura rápido, que en un año es como si vivieran 10. ¿Cierto? Son adultas a los 13 o 14 años, mujeres a los 15 y diosas a los 20. Eso es inasimilable. O maduran rápido o, la misma palabra lo dice, modelo. Son un modelo a seguir, a imitar. Todas las adolescentes quieren serlo. Saben que en un mundo oscuro ellas son la luz. Hablaba con pasión de su mundo, con mucha pasión. Trisha von Marchais era una magnífica de relaciones públicas de su universo porque creía en lo que decía. Para ella no había nada más. Gente fuera, o sea, los demás, y gente dentro, o sea, ellos y ellas. La vulgaridad frente a la perfección. El consumo frente al gancho. La fealdad frente a la belleza. Lo gris de la vida frente al arte hecho imagen y sensación. ¿Qué es lo peor para una mujer joven? O una modelo joven. La familia y los novios, dijo rápida. Ser modelo exige una disciplina total, entrega total, vida total, y sentirse modelo a las 24 horas del día, por dentro y por fuera. Por eso las modelos españolas tardaron tanto en despegar y aún les cuesta. Y que conste que no es algo mío. Pregunta y te dirán lo mismo en todas las agencias. Las malas famas, por desgracia. La española es poco disciplinada, es impuntual. Tiende a la pereza y escucha demasiado a la familia o al dichoso novio o a los amigos. En ese trabajo no puede haber novios y la familia no tiene ni idea de lo que pasa. Antes te he dicho que yo soy su madre. ¿Su marido era el padre? Por supuesto. No sabía cómo abordar el tema de las drogas. Se había escrito tanto acerca de que Jean-Claude Plagel suministraba cocaína y heroína a sus chicas para tenerlas en forma, que pensé que no era necesario preguntarle a su mujer. Podía echarme a patadas. Pues ella me desconcertó. Todo aquello que se escribió al morir, Jean-Claude fue pura basura. Dijo de pronto. ¿Cómo iba a hacerles daño? Es absurdo. Es la misma leyenda negra que acompaña al rock. Tú eres joven y lo sabes. Se asocia al rock con el sexo y las drogas. O los escritores con las borracheras. Falso, falso, falso. En el mundo del rock han muerto muchos artistas por sobredosis. De acuerdo. Pero nada más. ¿Por qué se magnifica? Muy simple. Si muere por una sobredosis el vicepresidente de una marca de coches, la noticia ocupa un par de líneas en un periódico. Pero si se muere una rockstar exportada, y entonces la gente dice, claro, como todos son unos drogadictos, en la moda ocurre lo mismo. No todas las modelos delgadas toman drogas. Ni todas son anoréxicas o bulímicas. Ni todas soportan la presión. Los viajes o las horas de trabajo con anfetaminas. Muchas son normales, con vidas normales, equilibradas y sumamente inteligentes. Pero basta que una o dos caigan para que el mundo crea que todas son iguales. Me estaba vendiendo el producto y lo hacía bien. Lo que decía tenía su lógica. Yo mismo lo había pensado a veces del mundo del rock. Sin embargo, la cuestión no era aquella. La cuestión, pese a todo, era que Jean-Claude Playel había sido un cerdo. Eso sí se demostró en el juicio. Pero ella era su mujer, así que no iba a sacarle nada por ahí. Lo importante es que ya estamos dentro de lo que a mí me interesaba. ¿Quién mató a su marido? Le pregunté de pronto, aprovechando que parecía estar muy lanzada. No lo sé, dijo sin plegar velas. Te digo la verdad. Desde luego no fue aquel idiota. Los idiotas no van pegando tiros a la cabeza a la gente. Eso lo hacen los asesinos en serio, los fanáticos o los locos, como el que mató a Versace. Pero el novio de Jess Hunt, no, no. Absurdo. Frederick Dejonet opinaba lo mismo. No parecía ser casual. Pero le amenazó. Fue a su propia casa y usted fue testigo de ello. Era un loco idiota nada más, insistió segura. Se le juzgó por ello. No tenía a nadie más. Y mi marido era demasiado importante. Había que buscar un cabeza de turco. Nicky Harvey era perfecto. Carecía de coartada, tenía el motivo. Bueno, el motivo que dijeron que tenía claro. ¿Cómo iba a querer vengar a su novia matando al hombre que supuestamente la introdujo en las drogas cuando lo propio de Jess le metió a él? Yo le vi en el juicio y no era más que un drogadicto asustado. Y un niño bien hasta aquí de porquería. Se llevó la mano derecha en horizontal a la altura de la nariz. Después de la muerte de Nicky Harvey, ¿hizo usted algo para que se siguiera investigando? Sí. Pero la policía no me hizo caso. Dijeron que el caso estaba cerrado porque desapareció Bania después del juicio. No lo sé. ¿Cuánto fue la última vez que la vio? Antes de irse a la clínica para que la trataran por la anorexia. También hablé una vez por teléfono con ella mientras se recuperaba. ¿Y después? Hizo un gesto definitivo. Se acabó. Nunca más. Ni un mensaje, ni un indicio, ni una pequeña sospecha. Nada. Trató de buscarla, de ponerse en contacto con ella. Claro. Cuando supe que había abandonado la clínica, la llamé para saber cómo estaba y darle trabajo. Tenía un montón de peticiones para ella. ¿Por teléfono notó algo? La noté cansada, afectada, eso es todo. Ya no volví a llamarla porque imaginé que lo que necesitaba era descanso, desconectarse dos o tres semanas del mundo. Desconectarse. Tuve una idea de repente, algo que no se me había ocurrido antes en ese instante. ¿Pudo saber ella algo diferente en relación con la muerte de su marido? No lo creo. Pero en cualquier caso, ¿dónde estaba Vania cuando murieron Jess y luego su esposo? Cuando murió Jess, Vania se encontraba en Nueva York. Lo recuerdo porque nos llamó desde allí. No tenía pasaje para volver y quería hacerlo cuanto antes. Cuando murió mi marido estaba aquí con los padres de Jess, si no me equivoco. ¿Recuerda usted a la criada de Vania? ¿A quién? Su criada. Ayuda de cámara, secretaria, no sé. Hacía un montón de cosas para ella. No, no. ¿Secretaria? Nunca hablé con ninguna secretaria de Vania. Saqué la fotografía de mi bolsillo, es decir, la fotocopia del periódico que había hecho la tarde anterior, y se la atendí. Miró a la mujer negra sin que le cambiara la cara. Recuerdo haberla visto con Vania así, pero ni siquiera sabía que fuera su criada o... Se encogió de hombros y me devolvió la hoja. Después miró su reloj y dijo, me temo que... Sí, sí, lo siento, a veces. ¿Por qué no te vienes hoy al desfile de Michael Pontiany? Que sería muy útil para el reportaje. No solo puedo darte una invitación, sino meterte en el staff para que estés con las chicas en el peluquero y luego entre bastidores. Viendo el backstage de una desfile, ¿ha estado alguna vez así en uno? No. Entonces está hecho. Michelle no es Gaultier ni Lagerfeld, pero es uno de los genios emergentes de la moda. La mayoría de las chicas que va a utilizar son mías. Gracias. Se puso en pie y me acompañó a la puerta. No sé cómo lo hizo, pero antes de llegar a ella, ya apareció su secretario, dispuesto a satisfacer sus exigencias y darme lo que necesitaba. Ah, otra cosita. No olvides suscribirte. Capítulo 16. Ya no tenía la tarde libre como pensaba, pero la alternativa era buena, muy buena. Y no solo por el reportaje, sino por mí mismo. Nunca había estado en la trastienda de un desfile de modas, con un enjambre de bellezas en la peluquería, viendo cómo se transformaban, y después la antesala de la pasarela. Siendo testigo del trajín, el vértigo, la locura que permitía que luego ellas caminaran frente al público. Los fotógrafos y las cámaras de televisión como si el mundo se detuviera a su paso. Sonrientes, firmes y seguras. El trabajo de una temporada entera se presentaba en 20 minutos. Excitante. Habían oído hablar de ello, pero eso era todo. Y un desfile en el mismo París. Pensé en Sofía, en lo que daría por estar allí. Por eso llegué al hotel, me atendí en la cama y marqué su número. No sabía nada de ella desde su marcha de mi apartamento y la pelea de la noche anterior. Nada. No es que me sintiera culpable, pero tampoco había dejado de pensar en lo sucedido. Le tiré la maldita droga, hubo unos gritos, y después, cuando la gente no habla, cuando cada cual se escuda en su postura, es difícil entender el punto de vista del otro. Y además me seguía gustando. Sí. Escuché su voz, aunque algo nasal. Sofía, soy John. Pasaron tres segundos y no me colgó. Hola. Su voz careció de entusiasmo, pero algo, pues era algo. ¿Qué te pasa? ¿No me oyes la voz? Estoy resfriada. Ah, lo siento. No importa. El novio de mi compañera casi se ha instalado aquí y me ponen de nervios. Ayer salí, llovió y pues me mojé. ¿Por qué no fuiste a mi casa? Ya sabes dónde está la llave. Cambio de tema sin más. ¿Dónde estás? En París. ¿Joder? La oí suspirar. Le decía que estaba trabajando. Imaginé que sería un insulto. Le contaba lo del desfile de moda por la tarde. ¿Cuándo vuelves? No sé. Ya te dije que estaría fuera más o menos una semana. Mañana me voy a Nueva York, aunque con un poco de suerte no tendré que dormir en la ciudad y por la noche me largaré a Los Ángeles. ¿Con un poco de suerte? No entiendo que haya una persona que no quiera quedarse en Nueva York, aunque claro, tú y yo habrás estado más veces. Siento lo de la otra noche. Traté de contrarrestar su deprimente amargura. Yo también. Era muy buena. No me refería a eso. Ya sé a qué te referías. No creo que te haga falta meterte nada en el cuerpo. No seas burra. Y yo no creo que tú debas meterte en mi vida, ¿vale? Somos amigos. Escuché un ruido por el auricular. Algo así como un suspiro de sorna o un bufido de irritación. Yo no me acuesto con mis amigos, me dijo. Por favor, escucha. Cuando vuelva nos vemos, ¿de acuerdo? Pues no sé si va a valer la pena. Puedo echarte una mano. No soy una interesada. Me gustaste tú, no lo que eres. También a mí me gustas tú, no si eres modelo o secretaria. Hubo un momento de silencio, muy breve, pero también muy denso y cargado de expectativas. Al otro lado del hilo telefónico, Sofía pareció rendirse de pronto. Escucha, dijo. Ya sé que las drogas no son lo que se dice saludables, aunque las controles. Pero es que si tuvieras que arrastrarte por todas las mierdas por las que me arrastro yo, eso son excusas si lo sabes. Tú trabajas en lo que te gusta. Haces entrevistas, fotos, ves gente, viajas. Yo también quisiera hacer eso. Trabajar en lo que me gusta, hacer modelo, hacer cine. Es un trabajo, sí, pero mientras llega, no deja de ser un sueño. Ahí vamos, John. Los cementerios están llenos de tíos y tías que creyeron que podían controlar las drogas. Llámame moralista si quieres. Pero es como lo veo. Y lo veo así porque he visto demasiado. Y solo tengo 25 años. Estoy investigando lo de las chicas de Alhambra. ¿Y recuerdas? Cyril y España. Lo tenían todo. Y antes de llegar a mi edad, ya lo habían perdido. No estoy de acuerdo en que sea mejor vivir 10 años en las estrellas que 70 en la Tierra. Todo lo que tenemos aquí es tiempo. Y soy de los que quieren aprovecharlo al máximo, viviendo. Eres un idealista. Hace 10 años yo estaba enamorado de Vanya. Entonces sí era un idealista. Ahora soy la persona más realista que puedes conocer. Ya no me enamoro de póster, ni de chicas de película. Ahora me gustas tú. La pausa fue mucho mayor. Puro carne y hueso. Trató de quitarle importancia a mis palabras. Te llamaré cuando vuelva, ¿de acuerdo? Si no estoy, es que me he ido a las Maldivas o a Polinesia a tomar el sol. Bueno, entonces esperaré a que vuelvas. ¿Qué tal está tu compañera de piso? Ni se te ocurra. Logré hacerla reír. ¿Quieres morir en el intento? Un beso, cuídate. Estornudó sonoramente y no era fingido. Vale, gimio. Colgué al mismo tiempo que ella y me quedé en la cama cinco minutos más, pensando, o más bien, dejando que mis pensamientos fluyeran libres. Cuando llenaron toda la habitación los aparté de golpe y volví a concentrarme en el teléfono. Aún me quedaban unos minutos antes de tener que cambiarme de ropa y salir. ¿Zonas interiores? Dígame. Elsa, soy John. ¡Oh, la, la! Cantó en el más puro estilo chic y parisino. Deberías ver los campos, Eliseos. La primavera le sienta muy bien. Y tú deberías ver cómo está esto. El exceso de trabajo no siente de coña. Me imaginé a Sofía con el buen humor y la mala pava positiva de Elsa. Una combinación perfecta. Vale, ponme con la jefa. Una de madre marchando. No podía estrangularla, era buena. Más que buena, indispensable. Seguro que mamá la prefería a ella. ¿Jonathan? Agente 007 informando, señora. Anuncie. ¿Cómo lo llevas? De Joneth, muy bien. Trisha von Marchais, digamos que patante, me ha invitado a ver un pase de moda dentro de un rato. A eso de las siete. Y antes estaré con las chicas en una peluquería viendo cómo se lo montan y de qué hablan. No alucines mucho. Tengo los nervios de acero y el corazón de piedra. Sí, ya. Se burló ella. ¿Crees que va a impresionarme de estar rodeado por 20 o 30 de las mujeres más guapas del mundo? Por favor. ¿De quién es el desfile? De un tal Michel de Pontignac. No le conozco. Yo sí. Es un nuevo gauntier, pero aún más excesivo. ¿Me hará fotos? No, voy de incógnito. Prefiero concentrarme en la trastienda. De acuerdo. Oye, ¿tú sabes cuántas casas o apartamentos tenía baña? Eh, no, pero desde luego estaba el de París, porque leí que vivía más en el que en su piso de baserrón. A lo mejor tenía también otro en Nueva York. Para una top sería lo más usual. Dile a Carmina que indague eso, ¿de acuerdo? Se lo digo. Mañana me voy a Nueva York. Que me deje el recado en el hotel antes de irse esta tarde, si es que tiene algo. De acuerdo. Tengo otra llamada, Jonathan. Un beso, mamá. No te enamores de una modelo. Fue lo último que le oí decir antes de colgar. Y recuerda suscribirte y darle like. Pronto continuaremos con capítulos 17, 18, 19 y 20. Buena noche, buena tarde o muy buenos días.